¡Suscríbete al canal! Todo comenzó cuando se dio a conocer que Jenny Rivera vivió un increíble temor sobre el cáncer de mama cuando le fue detectado un pequeño tumor en 2011. A raíz de lo ocurrido, Jenny Rivera asistió con el Dr. Carlos Buenrostro con el fin de que le practicara más análisis, y así se pudiera determinar el problema que tenía, según lo dicho en el programa hoy. Después del diagnóstico original, la cantante Jenny Rivera fue ingresada al hospital, y sometida a exámenes de cámara y verbárica para ser enviada a la ciudad de Tijuana con el fin de extirpar el tumor. El especialista reveló ante la misión matutina que cuando Jenny Rivera acudió a su mamografía de rutina se asustó porque no sabía qué estaba ocurriendo con su cuerpo o si partiría al otro mundo a temprana edad. El doctor afirmó que Jenny Rivera fue con él a Tijuana, y ahí con el grupo de especialistas la prepararon para la operación. Esto fue lo que dijo el médico en entrevista para hoy, el miedo se presentó en el momento en el que se diagnosticó la tumoración y hasta saber qué era, eso sucedió en cuatro o cinco días para poderla operar, extraer la biopsia y mandarla a analizar. Después de conseguir los resultados de la biopsia, se supo que el tumor era benigno, por lo que se procedió con extirpación, y desde entonces Jenny Rivera no dejó de realizarse estudios, fotografía, Instagram con información de hoy, la opinión y el diario anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!